Estas aquí en celo que hiciste y te vas a volver loco de mil vas enteros con Patricia Conde. Esa soy yo. Loca está loca si Patricia Conde, como una chocón, diseño defectuoso. Loca está loca, es que a mí me pone a mil. Ya lo sé. Como hay que tener fuerza, pa' que no te desesperes. Ay, oh ma, el amor duele. I wanna make you, no me desespere. Me vuelve loco, eso es lo que quieres. Ay, oh ma, qué rica eres. I want you, I need you. You're my heart, I love you. Me jata, me vuelve, muy loco da igual. A mí me pones, muchoto. Dale, pati, no tengas miedo. Tú me quieres y yo te quiero. Ay, oh ma, la de las lentejuelas. Que te hago lo que no hago, me ojera. Pues, Kili, por Dios, ya no me estreses. Con el tránsito japoneses. Porque no estoy de humor. Te puedes ir hoy, me cansa tu rollete. Ve y búscate otra loca. Que le falte un herbo. La, 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 la... Fea, 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 Como una chota así, lunática conde, loca, hasta loca así, lunática conde, como una cabra así, pero es que me pone a mil. Ver tu careto ya me tiene harta, lo de los vestidos ya no me hace gracia, cállate ya Miki que te empiezo a aborrecer. Lo sé. Ya no me camelas ni aun estando ebria, con esas chorradas que parecen serias, déjame tranquila y lárgate. Ahí se te fue, loca, hasta loca así. ¿Qué pasó, Patricia Comte? No puedo parar de darle vueltas, desde que a Miki yo le he dado puerta, ya no tengo a nadie para darme el tostón. Agregame tu Facebook. ¿Y por qué narices le chorarán de menos? ¿Será que me gusta verle hacer el memo? No te vayas Miki, por favor. ¿Cómo? Decídete que me tienes en un brete, que no soy yo tu juguete y tengo corazón. Compréndeme porque eres un guarrete, pero también majete y te quiero mogollón. La, 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 la... ¿Qué es la latita, me estás volviendo loco? Loca está loca así. Lunática conde. Como una chota así. Te me vaya a olabilir. La pati es así. ¿Quién, yo? Que le vamos a hacer, la pati es así. Pues sí, ¿qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja!